Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 23 de agosto del año 2024. En el plano internacional, bueno, anoche Kamala Harris aceptó la nominación presidencial demócrata con un mensaje de unidad nacional durante la convención de su partido que se celebra en Chicago. En nombre del pueblo, de cada estadounidense, sin importar el partido, la raza, el género o el lenguaje que su abuela hable, aceptó la nominación, dijo la vicepresidenta de 59 años, al prometer guiar al país hacia un nuevo camino. Seré la presidenta que nos una en nuestras mayores aspiraciones, afirmó la abogada en el discurso más importante de su carrera hasta ayer. Harris, vestida con traje azul, color del Partido Demócrata, agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección. El camino que me trajo aquí fue sin dudas inesperado, dijo Harris, ante los más de 5.000 delegados del Partido Demócrata que la nominaron. Pero los giros improbables no me son desconocidos. Harris rindió homenaje a sus padres como fuerzas inspiradoras que marcaron su trayectoria y habló de sus orígenes en su natal California como hija de inmigrantes. Su padre es jamaiquino y su madre era india. En un tono anclado en la unidad nacional, Harris abordó asuntos como la migración y la política internacional estadounidense. Prometió reformar el fracturado sistema migratorio del país y no caer en la disyuntiva de elegir entre una frontera segura o un esquema para enfrentar la migración más humanitario. Sé que podemos llevar con orgullo nuestra herencia como una nación de inmigrantes. Podemos crear un camino a la ciudadanía y asegurar nuestra frontera, dijo, refiriéndose a un espinoso tema para la administración de Biden. También aseguró estar trabajando contrarreloj junto al mandatario estadounidense para conseguir un acuerdo de tregua en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino jamás y se posicionó sobre el saldo letal del conflicto que ya suma más de 40.000 muertos. Siempre apoyaré el derecho de Israel a su defensa, dijo Harris ante la convención. Al mismo tiempo, lo que ha pasado en Gaza en estos 10 meses es devastador. Muchas vidas perdidas. La escala de sufrimiento rompe el corazón, agregó. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra, de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la libre determinación. La vicepresidenta de Estados Unidos también prometió mantenerse firme junto a Ucrania y a los países aliados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En su discurso, dedicó un espacio para atacar a su rival electoral, el magnate republicano Donald Trump, a quien acusó de querer hacer retroceder al país. El expresidente, de muchas maneras, no es un hombre serio. Lanzó al añadir que las consecuencias de poner a Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca son extremadamente serias. También en un guiño a su eventual agenda de política exterior, Harris dijo que de llegar a la presidencia no sería amigable con tiranos y dictadores como Kim Jong-un, quienes están deseando que gane Trump. La noche de celebración contó con una antesala marcada por palabras de líderes políticos, incluyendo miembros del Partido Republicano, celebridades y la propia hermana de la vicepresidenta, Maya Harris, quien también esbozó un homenaje a la madre de ambas. Por otra parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró ayer jueves que su homólogo indio, Narendra Modi, le expresó su disposición a comprometerse personalmente para lograr un fin pacífico, justo y rápido a la guerra en Ucrania. Tusk, que hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en Varsovia, acompañado de Narendra Modi, quien se encuentra de visita oficial en Polonia, afirmó que ambos estamos convencidos de que la India puede jugar un papel muy serio y positivo en el conflicto de Ucrania y Rusia. En referencia al viaje oficial de Modi a Kiev, que comenzará hoy viernes y que será la primera visita de la historia de un jefe de gobierno indio a ese país. Tusk dijo que será una ocasión histórica. La historia ha enseñado a nuestras naciones lo importante que es respetar las reglas del derecho internacional, las fronteras, la integridad territorial y la soberanía de los estados. Y por último, España se sumó a los países que no reconocerán la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, ratificada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras no se publiquen de manera íntegra y verificable las actas de los comicios celebrados el pasado 28 de julio. Es indispensable, han dicho fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que añadieron que hasta que este hecho no se produzca, no se podrá reconocer el resultado de las elecciones que se celebraron el pasado 28 de julio en Venezuela, y no se podrá tampoco verificar la victoria de Maduro, rechazada por la oposición que asegura que su candidato, Edmundo González, es el ganador. Como hemos dicho desde el primer momento, para poder reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, es indispensable que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas con los resultados de las votaciones, de manera que haya plena transparencia, como ha señalado el panel de expertos de Naciones Unidas, y como es habitual en todas las democracias, explicaron las fuentes de relaciones exteriores. En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones, advirtieron desde el departamento que encabeza el canciller José Manuel Álvarez. Alineándose así a la postura expresada por algunos mandatarios iberoamericanos, como el chileno Gabriel Boric, que han rechazado reconocer la victoria de Maduro ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia ayer jueves. Eso es lo más destacado en el plano internacional. Mi querida Flor Marí Mirrachi Ángel, que hoy vino de semiesport. Muy bien, es viernes. Es viernes y la moda lo sabe. El cuerpo lo sabe. Bueno. Bueno, en Panamá hay varias cosas importantes. Ya tenemos contralor nuevo. Pasó lo que pasa en todas las elecciones. Antes de las elecciones, antes de la decisión, ya se sabe quién es el ganador. Yo igual felicito a los que tuvieron la valentía y salieron de su zona confort para presentar sus papeles. Sean o no sean buenos, había algunos bastante buenos ahí. Oye, al final solo quedaron 20, ¿no? Porque creyeron del sistema, por supuesto. Al final solo quedaron 20 cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución. Sabiendo cómo son las cosas, haberse presentado amerita una felicitación realmente. El discurso del señor Flores estaba bien. Yo realmente ya no creo en discursos. Yo creo que, vamos a ver cómo lo hace. Las críticas que ha recibido son absolutamente válidas. Su hoja de vida no es la que va a desmentir las críticas, que son válidas. Lastimosamente los hechos tendrán que hablar por él. Ojalá que la mitad de las cosas que dijo en el discurso se puedan ejecutar. Pero lo primero que habría que hacer es echar para atrás de esa heredera contra la orilla. Bueno, entre las cosas acertadas y positivas que dijo en su discurso del señor Anel Flores, fue precisamente que él no necesita de esa excesiva discrecionalidad, fue el término que usó, que le otorga la ley al Contralor General de la República. Ley que está demandada desde hace más de un año, esperando la decisión en el despacho del ponente de la demanda de inconstitucionalidad, Olmedo Arrocha. Ley que ha sido señalada con más de ocho violaciones a la constitución política y que los alegatos incluyen a funcionarios públicos o a exfuncionarios públicos que ocuparon cargos relacionados con la Contraloría. Así que ojalá, siendo que el señor Flores ha dicho que él no requiere de esa discrecionalidad que le otorga esa ley, esa demanda prospere cuanto antes. También esperamos lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con la retroactividad de esa ley, Guido? No, yo creo que en esa materia... O sea, todo lo que se ha hecho en función de esa ley... O sea, el Contralor actual lo hizo, me imagino, pensando en eso. Sí, lo que pasa es que... O sea, todo lo que se ha hecho en función de esa ley es legal. Es legal. Estaba al amparo de la ley vigente. Exactamente. Si se resuelve la demanda, obviamente ya la ley no tendría existencia, pero ¿qué pasó con todo lo que se hizo en función de esa ley? Que era amparado por una presunción de legalidad. Claro. No lo he dicho, por una presunción o por una legalidad. Por una legalidad. La ley no sea declarada inconstitucional, está vigente y hay que cumplirla. Pero tú sabes que... Lo que pasa es que la discrecionalidad, como lo anota la misma ley, es a discreción del contrato. Claro. Entonces, él decide si hace auditorías, si no las hace, o si decide que las hace y decide interrumpirlas, y dependiendo del hallazgo, decide interrumpirlas. Dándole un poder, y yo creo que esa es la base de la inconstitucionalidad. O sea, la Contraloría se convierte en un poder, tiene la discreción total, a pesar de que hay tres grandes poderes en el Estado. Hay una discreción total en el funcionario. Pero sin responsabilidad, peor todavía. No solamente eso, por eso te digo, se convierte en un poder más del Estado. Le puede pedir que haga una auditoría al Ministerio Público para sustentar su causa, y el Contralor puede hacerle caso omiso. Así es. Según esa ley, eso no procede. Bueno, tú decías la otra vez, ¿cuántas auditorías es que ha mandado a la... A la jurisdicción de cuentas en el año 2023 envió seis. Seis auditorías. Mientras en el país había todos los escándalos que se estaban produciendo, IFARU, AMPIME, descentralización paralela, etc. ¿Cuál es el destino de esas seis? ¿Qué ha pasado con esas seis? Están en su proceso, están en su proceso, pero son auditorías pequeñas, de montos parecidos a la que le inició al Procurador General de la Administración por un contrato del año 2016. Oye, ¿y esa Comisión de Ética recién creada por el Contralor, lo puede investigar también? Yo me imagino que sí, ¿no? Ah, no sé. No, pero espérate, pero es que la Comisión de Ética investiga al funcionario. Y si deja de ese funcionario... La Comisión de Ética de la Contraloría. Sí, claro, pero es que mientras sea funcionario... ¿Por eso a un individuo le falta? ¿No es que se va a poner nada? Oye, y a propósito... Sí, él la creó, Flor. A propósito, se hizo elegir por dos años... Oye, sí vi eso... Pero espérate, es que si deja de ser Contralor, le corresponde al nuevo Contralor en el puesto. Yo no sé, yo diría que sí, ¿no? ¿Es transferible al puesto o a la persona? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, porque tú no puedes ser presidente de la Asociación de Jefes de Instituciones de Fiscalización... Sin ser el jefe de la... Pero se dieron cuenta que fue milimétricamente programado, ya que el anuncio salió a la par del anuncio del nuevo Contralor. Alguien me preguntaba, alguien muy suspicaz... Nada más como Netflix. Alguien con mucha suspicacia, yo diría que un poquito de exceso de suspicacia, me preguntaba si ese cargo otorga inmunidad. Yo le dije, por supuesto que no. No sé, pero bueno... Por supuesto que no, pero... Ahora me quedé con la duda. Ya no hay unidad, pero sí vigencia. Ahora me quedé con la duda, porque creo que el cargo es al país, no al funcionario. Es a la institución de fiscalización. Exactamente, es al país. Pero lo están nombrando el como Contralor actual. Por eso, pero cuando deja de ser Contralor, es al país, como todos esos multilaterales. Pero oye, la votación para la escogencia del nuevo Contralor, a mí sí me dejó pensando, porque establece a partir de este momento un antes y después en todas las decisiones importantes que se van a tomar. Así es. Aquí hay ya un grupo de partidos tradicionales. Mire, que ni siquiera voy a hablar si son de gobierno o de oposición, porque entraron todos ya y definieron ya el perfil que van a seguir para los próximos años. Y eso incluye al PRD, a RM, a CD, al panameñismo y al 50% de la bancada del Partido Popular. Porque el otro 50% está apoyando a la otra bancada, Gran Bancada, que es la bancada independiente, que es la bancada de Vamos, Moca, y el 50% de la bancada del Partido Popular. Son cosas increíbles. La diputada Paxili. Paxili Rentería, que pues representando el 50% de la bancada, está junto a la bancada Vamos. Esto sí denota una división muy clara y que creo que va a ser la tórica. Y eso se va a hacer repetir en las elecciones importantes. Sí, en todas las decisiones importantes. Ojo, solo nada más para anotar. Ahora, ¿te imaginas esta decisión en amnistía? Por eso, es que si vemos, si nos la trasladamos a amnistía, me parece que son 23 votos que se requieren. Mejor dicho, sí, las dos terceras partes de la Asamblea representarían la diferencia de esos 23 votos. Porque si sumamos, hay 24 ahora mismo en la bancada independiente, sumando a Paxili Rentería del Partido Popular. Serían 46 votos. Serían 46 votos. Y ellos ayer obtuvieron... Entre 46 y 47 votos. Entre 46 y 47 votos. Eso es lo que va a definir cualquier... No me estoy refiriendo a la ley de amnistía como la está proponiendo Luis Eduardo Camacho. Porque con estos votos que vimos ayer del nuevo Contralor, ellos pudiesen aprobar la ley de amnistía sin problema. Sin problema. El tema es la primera solicitud de amnistía que llegase a la Asamblea, posterior a la aprobación de la ley. Porque en ese caso, sí se necesitan dos terceras partes de los votos en la Asamblea. Entonces, tendrían que luchar por dos o tres votos. A ver, para aprobar una ley de amnistía, se requieren dos terceras partes. Claro, no, no. Una ley de amnistía que concede amnistía. No, exactamente. Pero la propuesta de Camacho, como tal, es una mayoría simple. Sí, mayoría simple. Pero cuando llegue esa primera ley de amnistía, ahí sí necesitan las dos terceras partes. Necesitan 53 votos. Necesitan 53. ¿Por qué 53? Porque la ley de amnistía requiere ser aprobada por dos terceras partes. Pero dos terceras partes es 46. No. No, Flor. No, Flor. No. ¿Soy como Gaby Carrizo? Pérate, espérate. No, es que... Dos terceras partes, déjame ver. No, espérate. 71 votos entre tres son 23. Por dos. Exactamente. Por dos, exactamente. Sí, 47.33. 48. ¿Estás viendo lo que yo te digo? 48. ¿46 o 47? No, 48. 47.33. Bueno, está más cerca que tú, pues. Sí, pero es 48. Todavía no les alcanza. No, yo creo... No, sería 46. Sería 47. No, no, no. 47. No, porque es 47.33. Por eso. Entonces se aproxima hacia arriba. ¿Hacia abajo? No, señora. Si no logras el mínimo que es 47.33... Eso va a estar interesante. Se aproxima hacia arriba. Son 48 votos. Espérate, esa decisión... Pero ¿dónde había sacado 51? No, no, estaba... No, 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 espérate, espérate. Espérate, esa decisión, esa discusión que estamos teniendo ahora mismo acerca de cuánta es las dos terceras partes parece un tema matemático. Eso lo tiene que definir la Asamblea. Tienes toda la razón. Espérate. Si es 47.3, tiene que ir para arriba, no para abajo. Tendría que ser 48. 48. Bueno, miren la diferencia. Si son 48, necesitaría un voto de esa bancada independiente. Ahí es donde empieza. Pero si son 47, y eso por eso digo, esta decisión, esa diferencia... No, 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 es que son 48. No, 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 es que eso lo define la Asamblea, eso lo define el Pleno. Pero es que el porcentaje es ese. Sí, pero eso lo define el Pleno, no es el porcentaje. Nosotros podemos decir misa. Ellos van a definir cuánto es esos dos... Eso va a una discusión en la Asamblea, te lo aseguro. Sí, claro. Pero ese voto va a ser clave e importante. Miren la importancia que esto va teniendo en el futuro. Si son 24, yo diría, y aquí estoy seguro que van a aparecer muchos especialistas técnicos en la materia y te van a decir, no, son 48, otro va a decir, no, son 47. Esa decisión va a quedar en manos de los diputados, te lo aseguro. Cuando eso llegue a manos de los diputados, van a definir si son 47 o si son 48. Porque si son 47, ya ellos tienen las dos terceras partes. Pero si son 48, necesitan un voto de la bancada independiente en Mocha PP. ¿En el matraqueo? ¿En el matraqueo? ¿Por qué empezaste diciendo Mocha? Ah, independiente, no, independiente en Mocha PP. Ah, ok, no es que pensé que habías dicho Mocha independiente. No, independiente en Mocha PP. Porque cómo podemos llamarla independiente en Mocha PP, no entiendo, o sea, no sé de qué otra forma llamarla. Esa bancada... Quizás el que se roben sea el de Mocha, alguien de Mocha. No sé, no sé. No sé. No sé. Pero mira, ese es un elemento importante para analizar en el futuro, porque estamos perdiéndonos en otros temas, pero allí va a haber... Eso va a ser una discusión. Mire, si entre nosotros no nos pusimos de acuerdo, y claro, hay muchos técnicos en la Asamblea que te van a decir son 47 y otros que te van a decir son 48. Pero es uno. A mí también me dice la lógica que son 48. Pero ojo, cualquiera va a decir en la Asamblea, espérate, lo que pasa es que en el momento que hicimos nosotros el tema de José Manuel Faúndez, creo que se aplicó una votación similar, Guido, no sé si recuerdo, con el caso del enjuiciamiento al magistrado José Manuel Faúndez en la Asamblea. Me parece que también él tuvo que... Se requerían dos terceras partes de los votos. Sí, correcto. Entonces, van a tener que retrotar a momentos específicos en donde se requirió esa votación para ver la experiencia pasada y entender qué ocurrió. Y si no, la Asamblea también puede tomar. El Pleno de la Asamblea es soberana también de decidir si son 47 o son 48. Pero esa decisión va a ser muy importante en un futuro de presentarse una ley de amnistía. Y no me refiero a la que va a presentar Camacho, a la que presentó Camacho, porque por los votos que vi ayer del nuevo contralor, ya tiene la alianza. Tiene la alianza PP-Panameñista-CD-PRD-RM. Esa alianza está allí. Ahí están los votos. Ahí están los votos. ¿Cuántos son 47? 47. Ocho. 48. No, no, son 47 los de ayer. Ah, los de ayer. Los de ayer fueron... Son 47. Porque fueron 24 los que votaron por Carlos Barzallo. Es correcto. 24 los que votaron por Carlos Barzallo. Así que, y ya digo, de aquí en adelante, esa va a ser la tónica. La marcaron claramente con la elección del contralor. De aquí en adelante, ese va a ser el panorama. Esa es la alianza que se ha conformado en la Asamblea. Esa es la alianza. Esa es la alianza del partido RM, que es el que lidera. Mira, mira. Esa es la alianza de Ricardo Martinelli, diría yo. Eso puede ir para peor, pero no para mejor. ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que se puedan sumar algunos? Claro. Claro. La tentación es grande, para decisiones grandes. Pero no creo que vamos a ver diferencias para abajo en ese bloque. Va a ser muy difícil y va a ser al final un tema de posiciones, de principios y de objetivos en la Asamblea. Y yo me refiero a que la diferencia que están estableciendo los partidos políticos tradicionales es simple y sencillamente una diferencia de intereses, que no tiene nada que ver con los principios o valores que está teniendo la bancada independiente y que los está haciendo visibles en las discusiones en cada una de las comisiones en donde participan. Los diputados de partidos tradicionales se han acomodado todos y se están atrincherando en función de lo que representa un partido tradicional. Al final, no sé, a lo mejor eso es lo que ellos han analizado y es lo que más le conviene en este momento. Pienso yo, no sé, quizás están cometiendo un error. No sé tampoco, el tiempo les dirá o les podrá responder acerca de la decisión que tomaron. Pero esta decisión que están tomando hoy va a repercutir en el futuro de todos los partidos políticos. Ya sea en función de su sobrevivencia política o en función de las decisiones que van a afectar grandes cambios para los problemas nacionales que tiene este país. Yo no sé si están dándose cuenta que esa super bancada de partidos tradicionales está en este momento apoyando el interés que tiene el partido que más diputados tiene ahora mismo de partidos, que es el partido RM. Y es RM el que ha consolidado esa super alianza de partidos tradicionales. Ahora, hay eventos sucediendo... Ya te digo, eso va a depender de las decisiones que tomen los partidos. Hay eventos sucediendo, solo ayer tuvimos la conferencia de prensa del presidente donde hizo unas aseveraciones bien fuertes contra la narcopolítica que están afectando directamente o podrían afectar directamente a uno de los diputados. Y cuidado que a varios, porque el presidente habló de que esto era la punta del iceberg de uno de los partidos de esa super alianza, que es el PRD. Entonces, hay eventos sucediendo que pueden alterar esa conformación. Hay eventos sucediendo y eventos que vienen. Sí, por supuesto. Y que por el número que acabamos de sacar, más que nunca van a requerir de cada uno de esos votos de esa super alianza de partidos tradicionales. Entonces, hay intereses políticos de por medio y en paralelo a eso están ocurriendo otras situaciones que no tienen nada que ver con la política, porque son meramente policiales y judiciales. Está corriendo el plazo de 60 días para que los gobiernos locales, que incluían municipios y juntas comunales, mayormente dominadas por el partido PRD, brindan cuentas de los fondos de la centralización paralela. Viene el otro tema ahora. Esa super alianza de partidos tradicionales, ¿alcanza también a los gobiernos locales después de lo que yo vi ayer? Es una gran pregunta. O sea, después de lo que yo vi ayer, la Asamblea, créame, la Asamblea de una forma u otra traslada esa influencia a los gobiernos locales. Entonces, eso que está pasando en la Asamblea, esa super alianza de partidos tradicionales, ¿alcanza también a los gobiernos locales? Viendo lo que pasó con el Contralor y entendiendo que el jefe o los jefes del Contralor son los diputados, ¿qué va a pasar ahí? Porque aquí estamos pensando que el jefe del Contralor es el presidente, ¿no? No. El jefe del Contralor son los diputados. Pero el visto bueno del presidente sí lo tenía. Obvio. Porque si no fuese así, no hubiésemos estado reconociendo su nombre hace cuántos meses. Y además, ni siquiera tuvo que hacer lobby en la Asamblea. Bueno, pero ayer el diputado del PRD, Crispeano Adame, dijo que el que no le hizo lobby fue Carlos Barzallo. Ustedes lo vieron, ¿no? Sí. Que el señor Barzallo no hizo lobby con él. Que no hizo lobby. Que no le pidió el voto. Lo que indica que el señor Bolo Flores sí le pidió el voto a él. Eso es lo que yo entiendo. ¿O eso? Porque si él se para... Porque lo mandaron a la línea a votar por él. Si él se para en el momento en que le toca emitir su voto a decir que el señor Carlos Barzallo no le pidió el voto, yo asumo que el señor Bolo Flores sí se lo pidió. Es que yo creo que lo dijo expresamente. Bueno. Yo creo que lo dijo expresamente que... No, 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 no. Sino que se lo mandaron a pedir. Exactamente. No entendí, no entendí... O sea, no dijo claramente si Bolo Flores le había pedido el voto a él. ¿Y le pidió el directo o indirecto? Exactamente. Lo que dijo fue que Carlos Barzallo no había hablado con él. Es lo mismo que pasó el primero de julio, cuando las críticas del PRD fueron, es que Walquiria Chandler no nos pidió el voto. Entonces, por eso no vamos a votar por ella. Digo, si se lo hubiera pedido, tampoco votan por ella, porque iban a votar en lo que es cancha. Pero yo creo que hasta habla bien de la gente no pedirle el voto a ciertas personas. Obvio. Obvio, porque al final hay una diferencia ahora mismo en la Asamblea entre las bancadas. Una que se está moviendo por intereses y otra que se está moviendo por principios. Y por, más que nada, temas no necesariamente vinculados al interés tradicional de un partido político. Esa es la diferencia que ya estamos viendo muy marcada en la Asamblea. No podemos hablar, insisto, de una bancada de gobierno y una bancada de oposición. Es una situación muy atípica lo que está pasando. Es una situación muy atípica lo que está ocurriendo, porque en la mayoría de las veces en la propia Asamblea hemos visto una bancada de oposición que se manifiesta con temas de oposición y con partidos de línea opositora. Pero aquí no ocurrió eso ayer. Recuérdanos cómo fueron los votos, que vi que lo tenías ahí, los votos CEDE y Parameñista. Los votos CEDE y Parameñista todos fueron, todos fueron, todos, todos. Mira, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 diputados del panameñismo, todos por Anel Flores. Y esto lo estoy leyendo en función de la votación electrónica. Eso queda ahí grabado, ya nadie puede echar cuento. Ahí falta un diputado, ¿no? Sí, no, mira, Roberto Archibol, Francisco Obrea, Ariana Cova, Jorge Herrera, Medín Jiménez, José Luis Varela, Edwin Vergara y Ricardo Vigil. Ahí están. Ocho. Ahí están los ocho, sí, ahí están los ocho diputados, exactamente. Y los dos de alianza, ¿de bien a quién votaron? Es obvio que los dos de alianza votaron por Anel Flores, es la línea. ¿Por quién votó el Molirena? El único. El único del Molirena. Isaac Mosquera, Anel Flores. Que tiene, además, dos procesos abiertos por narcotráfico. Ajá. ¿Por quién votaron todos los diputados del PRD? Anel Flores. Pero en cierta forma estaban votando por un ex copartidario, ¿no? Anel Flores fue hasta precandidato a presidente de la República hace dos años. En el caso del CD, todos votaron, todos votaron por Anel Flores. Entonces, hay que hacer, y evidentemente la bancada de RM en su conjunto votó por Anel Flores. Pero ¿quién manda en esa superalianza? Evidentemente el que más posiciones tiene, que es el partido RM. Es el partido RM el que más posiciones tiene. Entonces, asumo yo que RM tira la línea y el resto de los partidos, ahí representados, lo apoyan. Y lo van a apoyar en el futuro. Por lo menos ese es el mensaje que mandaron ayer. Hay gente diciendo que se debería hacer una apuesta si el contralor Gerardo Solís, antes de salir, refrenda o no refrenda el contrato de Lidán con la empresa... ¿Tú qué crees? Servicios Múltiples Rama. Yo no creo. De Abraham Rico Pineda. Por 100 mil dólares para jardinería. Yo no creo que lo haga. Vamos a ver. Está pendiente de refrendos. Vamos a ver. Yo me imagino, es que, imagínese, si no se refrendó cuando terminó el gobierno anterior, ¿tú piensas que ahora se va a refrendar? Ahora en medio de esta bataola, vamos al cambio y ya regresamos con más en Cuarto Poder. La Asamblea. Alexandra Brenes nos acompaña esta mañana, después de lo que pasó ayer en la Asamblea. Y hacíamos un análisis acerca de cómo están las fuerzas divididas en la Asamblea, Alexandra. Y veíamos que ayer, pues, finalmente, desde que comenzó esta nueva legislatura, se reveló cómo va a dividirse la Asamblea. Y decíamos que no ya se trata de oposición o gobierno, porque vimos que todos los partidos tradicionales están juntitos. Y la bancada independiente... Y los partidos nuevos. Y los partidos, bueno, tres diputados de un partido nuevo, que es Moca, y el 50% de la bancada PP hizo su bancada. O sea, una bancada realmente independiente. Sí, es correcto. Y buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien. Y, bueno, tal como lo mencionas, yo creo que ayer fue clave para nosotros poder, por lo menos para Contralor, votar consolidados. Nosotros al final siempre sabemos que estos 47, que siempre digo que lo positivo de todo esto, es que estos partidos tradicionales de tantos años, que han tenido tantas diferencias, nosotros hemos hecho que se puedan unir. Y que son 47, esos votos siempre van a estar. Sin embargo, ayer creo que también fue una... ¿Cómo lo puedo decir? O sea, fue muy consolidado que nosotros los 24 pudiéramos votar por el doctor Carlos Barzallo, dando a entender en la mayoría de las intervenciones que hubo por parte tanto de Moca, como de la bancada Vamos y de Paxili, que era la persona adecuada para poder ocupar ese cargo de Contralor dentro de su preparación, la transparencia, la trayectoria que tiene, y que simplemente siempre escuchábamos de los demás que ya habían esas negociaciones para poder votar por Bolo Flores. ¿Qué negociaciones había? No era nada nuevo. Digo, cuando hablábamos con los demás y les preguntábamos por quién ibas a votar, ya ellos estaban del lado de ellos. Cosa que siempre diré que al momento de que la mayoría de los diputados nos criticaron por poder hacer esta convocatoria, que siempre dijimos que era una iniciativa de la bancada Vamos, de darle a los Contralores, a los aspirantes a Contralor y a Subcontralor, que pudieran venir a ese espacio abierto a darse a conocer. Yo les decía, ¿cuál es la ilegalidad? Ustedes lo hacen a puertas cerradas. Nosotros estamos haciéndolo de forma transparente. Pero eso quedó muy claro, por eso me refería a lo que dijo el doctor Crispiano Adames en el Pleno. Claro. O sea, hay quienes dicen que pedir el voto es pasar por caja. Exactamente. Pero una cosa es hacerlo público y lo que pasa es en un privado. Ya que tenemos a la diputada aquí, ¿Carlos Garzario le pidió el voto? Por supuesto que no. Ahí está. Esa es la diferencia. O sea, ¿por qué tienes que pedir el voto? O sea, ¿por qué tienes que pedir el voto? Fuey se presentó a la ronda de entrevistas para plantear y estar a disposición de las preguntas que le quisieron hacer. Ellos están acostumbrados a sentarse así, como en el potro aquí. Por eso. O sea, es lo que yo digo, a que le rindan pleitesía. Si Crispiano Adames dice que no le pidió el voto, ¿qué significa? Que el señor Flores sí le pidió el voto. O sea, esa es mi interpretación. O que Bolívar le mandó a pedir el voto. Está bien, pero alguien le pidió el voto. Pero es lo mismo, sí. Es lo mismo. Claro. Ya sea, personalmente o por interpuesta persona, pero alguien le pidió el voto. Que no hizo el señor Carlos Barzallo, obviamente. Por supuesto. Y que tampoco lo hizo con la bancada. Para nada. Ni siquiera al momento de él presentarse y de nosotros poder hacerle esos cuestionamientos, que estaban todos invitados, no solamente en la bancada Vamos. Ahí estuvo también participando José Pérez Barboni. Y de hecho, el diputado Camacho había dicho el día anterior que él quería ir a esos cuestionamientos para poder hacerle preguntas al doctor Carlos Barzallo. No fue en su momento, ni siquiera se apareció. Pero hubiésemos apreciado que por lo menos en un acto de transparencia hubiese podido ir. Y yo creo que el Contralor no tiene que pedirle el voto a nadie. El Contralor es una posición al servicio de todo el país. Entonces, ¿por qué hay que pedir el voto? O sea, esa es la parte que a nosotros siempre vamos a estar en contra de eso. Esa es la excusa perfecta para decir que por eso ellos no le dan el voto a un candidato transparente, a un candidato que está en pro de la independencia y que hubiese, hubo, podía hacer su papel bien como Contralor. Bueno, ese elemento va a ser clave de aquí en adelante. Ese elemento, o sea, no podemos pasar por alto la responsabilidad que ahora está asumiendo la Asamblea. Y lo digo en función de la cantidad de diputados que antes había en la Asamblea que directamente apoyaban un partido. Hablamos de que en el pasado, pues, el PRD tenía más de 40 diputados. 40 diputados más todos sus aliados. Cuando tú sumabas esa bancada, realmente no era una bancada fuerte, pero representaba un partido político. Hoy los partidos tradicionales están fragmentados, pero han creado esa superbancada, que sacamos el número y que suma 47. 47, porque fueron 24 los que votaron en contra. Y teníamos una discusión, Alexandra, acerca de que si son 47 o son 48, no sé si ustedes han hecho ese estudio dentro de la bancada de Vamos, para representar esas dos terceras partes de los diputados en la Asamblea. Porque hay unos decimales aquí que Guido dice que son hacia arriba y Flor dice que son hacia abajo. Eso hay que verlo. Y no sé si le corresponderá al Pleno definir esa diferencia. No sé qué piensas tú. Claro, es evidente. Digo, nosotros de un inicio siempre hemos estado consolidados como bancada en que vamos a votar los 20 en bloque. Sin embargo, Paxili es una de las diputadas que siempre ha estado acompañándonos en todo esto de las decisiones que tomemos. Incluso, ayer había un tema con el subcontralor, que el doctor Ernesto Sedeño tenía uno, que era muy bueno, el señor Yonel, y nosotros teníamos a otro. Y al final, la diputada Paxili apoyó al subcontralor de nosotros. Yo siempre diré que mientras nosotros, como bancada en bloque, los 20, podamos ponernos de acuerdo y podamos por lo menos conversar con Moca y también con Paxilir, y también porque nosotros no solamente hablamos con ellos, nosotros también hablamos en otros contextos, cuando fue el tema de las comisiones, con los partidos políticos. También les damos esa posición de poder hacer alianzas, de poder conformar, en el tiempo ese, poder conformar comisiones juntos. Pero siempre yo creo que es importante mantenernos dentro de los 20, y si los tres de Moca, los tres diputados de Moca, junto con Paxilir, se quieren sumar, yo creo que siempre va a ser importante contar con ellos. El cálculo hacia arriba, yo creo que es así porque dice que un mínimo de dos terceras partes para determinadas leyes, por ejemplo, una ley que concede amnistía. Entonces, un mínimo es el mínimo, no es .33 menos que el mínimo. Tiene que ser 48, porque el cálculo es 47.33, tiene que ser 48. Entonces, ese es mi criterio. Esa es la misma discusión acerca de si eran cinco diputados, por eso lo digo, si eran cinco diputados en las comisiones de la bancada, vamos, o eran cuatro diputados. Al final, hubo un consenso, iba a ir a una votación incluso para determinar cuántos eran. O sea, es la misma discusión. Esos porcentajes, al final, son una interpretación del pleno. Y puede ser 47, como de repente, contrarios en Zoom, van a ser 48, aun cuando suene contra el sentido común. Puede ocurrir. 48 no suena contra el sentido común. No, no, 47 pudiese sonar contra el sentido común. Exacto. Sí. ¿Ves? 47. 47 no llena el mínimo. Exactamente. El mínimo es 47.33. Así es. 48 sí lo llena. Exactamente. Entonces, pero a veces la asamblea se va contra el sentido común. Oye, a propósito de las bancadas y los pactos y las cosas, aquí alguien me escribió diciendo que así como hubo un pacto de la pintada durante el gobierno de Mireia Moscoso, hubo un pacto de gobernabilidad durante el gobierno de Juan Carlos Varela, dice que ahora hay una alianza de la Alameda durante el gobierno de José Rafael Molina. No hay duda, porque esa alianza que está en la asamblea sí es evidente que vino de la Alameda. O sea, que más pudiese sumar a todas esas fuerzas políticas. Es muy difícil. O sea, y estamos hablando incluso de fuerzas políticas contrapuestas, porque ¿quién pensaría que el CD que hizo campaña contra RM estaría apoyando en la asamblea? Exacto. ¿Quién diría que el panameñismo que estaba en alianza con el CD y cuyo principal dirigente, el señor Blandón, hizo campaña contra RM estaría apoyándolo en la asamblea? Yo no. Si tú me preguntas eso, antes de las elecciones diría que era impensable. Es de locos. Es de locos, pero hoy en día lo estamos viendo, es una realidad. Sí, pero es evidente que son intereses en común. Eso. Y que al final yo creo que soy una de las únicas diputadas que yo no pierdo mi tiempo en lo absoluto para pedir, hablar, ya tratar de consensuar, porque para mí ya ellos tienen... Una línea, claro. Ya yo sé que tienen su línea y que van a ir con la misma excusa que nos dan, que al final ellos tienen que votar por lo que es gobierno, porque si no es gobierno no van a tener proyectos y nosotros no tenemos... O sea, es una excusa totalmente barata, porque total el presidente siempre ha dejado en claro que tiene que trabajar para todos. Y yo creo que han mandado siempre esas líneas. Y ayer de hecho escuchaba al Contralor en su discurso hablar sobre el tema de los auxilios económicos, la ley 351, que es exactamente lo que nosotros todos estamos buscando. Pero hay que darle tiempo a ver y digo, todos vamos a estar en esa fiscalización, por más que el doctor Carlos Barzallo no haya ganado, yo creo que parte de esas funciones que nosotros tenemos es poder fiscalizar que todo lo que dijo ayer, conforme al tiempo, se pueda cumplir. Pero el discurso sonó bien. El discurso sonó bien, el discurso realmente mandó la misma línea a lo que siempre ha hablado el presidente, así que yo creo que parte de esto es hablar de los 320 millones en descentralización paralela, auxilios económicos, el tiempo que les da para poder que vayan voluntariamente a poder pagar nuevamente lo que ellos pidieron. Entonces creo que va muy en línea con lo que ha dicho el presidente Molino y nosotros esperamos que pueda ser así. Siempre que una persona del Ejecutivo quiera trabajar, nosotros lo vamos a apoyar. Por eso es que yo no hablo de que se trata de una bancada de oposición. Aquí no estamos hablando de gobierno y oposición. Eso no es así como antes. No es así como antes, exactamente. Aquí estamos hablando de una bancada de partidos tradicionales que están atrincherados, defendiéndose de lo que sea. Porque todos al final se tienen que defender de lo mismo, más o menos. Exactamente. Y una bancada independiente, que no necesariamente implica que sea una bancada de oposición. Es una bancada fiscalizadora y es una bancada crítica dentro de lo que se presenta en la Asamblea. Hay una gran diferencia en lo que está ocurriendo en la política en la Asamblea en este momento frente a lo que ha ocurrido en el pasado. El voto número 48 va a ser la discusión pronto. Esa discusión de que viene, viene, salvo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia algo diferente. Sí, improbable. Porque se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la llamada ley de especialidad que se le aplicó en el caso al señor Ricardo Martínez. Hay que ver qué ocurre con eso en la Corte. Pero si no, hay un plan B y el plan B está estructurado, como dice Guido, como es el pacto de la Alameda. En la alianza de la Alameda. En la alianza de la Alameda. Bueno, vámonos a un cambio y ya regresamos. No se vayan. Aquí en Cuarto Poder. Oye, ya estábamos observando el Cerro Ancón. Hay una denuncia que presentamos en el noticiero matutino de Telemetro, el asta del Cerro Ancón. Sí, está hecha leña. Tiene grietas. Desde el 2021 le presentaron al ministro de Ambiente un informe de la Universidad Tecnológica que decía que había que prestarle atención. ¿Adivina qué pasó? Nadie le prestó atención. ¿Adivina qué pasó? Hicieron caso omiso. Así es. Para variar, como otra más, eso no era importante. Imagínense que esa asta se caiga. Imagínense que nuestro principal ícono, que representa esa soberanía que adquirimos a partir del año 1979, después de la firma de los tratados del 77, se caiga. O sea, ese mensaje que mandaríamos al país no es bueno, pero bueno, a muchos no les importó eso. Y ahí estamos viendo las consecuencias. Y eso allá arriba, con esa bandera del tamaño de una cancha de bajebol. Claro. Y cuando está soplando la brisa, esa asta soporta una fuerza importante, ¿no? Eso es algo que debiese tener un mantenimiento recurrente. Nos hemos dado cuenta que no es así, que la propia Universidad Tecnológica, en dos informes, uno inicial en el 2005 y otro hecho en el 2021, ya estaba advirtiendo que en el 2005 que había que darle mantenimiento. No pasó. Y en el 2021 que está tan deteriorada que corre el riesgo de caerse. O sea, esa es la conclusión. Fuimos allá esta mañana y grabamos, vimos, mirá las condiciones en que se encuentran. Vamos a ver que... Lo que soporta la bandera del Cerro Ancón. ¿Qué cartas toman el asunto del Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro? Eso antes era responsabilidad de la unidad de bienes revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, pero después pasó a ser responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Por eso le enviaron la carta al exministro de la Universidad de Concepción. Y bueno, ahí durmió el sueño eterno. Estaban ocupados con el tema de las minas. Para eso no hay plata. No, para eso no hay plata. Para el mantenimiento nunca hay plata. Para eso no hay plata. Bueno, hay que buscar la plata. Hasta que las cosas se truquen, entonces cuesta más. Urge darle mantenimiento a esa banda. Claro, un ícono de ventana. Hay más oportunidades de ganar en una licitación que hubo mantenimiento. Vieron el cruce de tweets del actual contralor con el contralor entrante. Ya el productor lo tiene en su poder. Mira. Anel Bolo Flores dice, agradezco sus palabras y espero... Ah, no, es que empieza... Empieza con Gerardo Solís. Empieza con Gerardo. Anel. Como contralor estoy seguro del acierto de su elección para sucederme en el cargo. Cuenta usted con todo mi apoyo en esta etapa que iniciará pronto al frente de la contraloría. Y él contesta, agradezco sus palabras y espero a su regreso de República Dominicana podamos reunirnos para iniciar una transición ordenada. Hay suficiente tiempo para esa transición. ¿Y cómo sabe que el otro está dominicano? Regreso de República Dominicana, donde eligieron a Gerardo Solís, aunque no está en la página todavía de OSEF, la organización centroamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores como presidente. Pero hasta diciembre, porque a partir del 2 de enero el contralor... Él siempre había quedado a ser presidente. El contralor es... Va a ser presidente por tres meses de algo. Anel Bolo Flores. ¿Qué? No sé. Y no da inmunidad. Así que como me preguntó la... Pero es como... Suspicaz... Bueno, pues... Vamos a ver. Oye, ayer entonces en la comisión de credenciales también finalmente se terminó de evacuar una lista que estaba pendiente... Es correcto. De ratificaciones. De ratificaciones, entre ellas una que a mi juicio es muy importante, que es la de la licenciada Sheila Castillo de Arias en Lantay, porque a esa entidad hay que darle un giro radical de 180 grados para que cumpla su función. Totalmente. Yo creo que desde el 12 de agosto fue la última vez que nos habíamos reunido en credenciales, donde estuvimos con la persona que nos va a representar en la Junta Directiva del Metro de Panamá. También tenía que ir el día de ayer. Está fuera del país, por lo que entiendo. Así que nosotros seguimos con el orden que era Lantay. También estuvimos con INADE y también con CENIAF. Así que tres sumamente... Tres instituciones sumamente importantes y dentro de todos los cuestionamientos que hicimos para Lantay, estaba más que nada el tema de transparencia. Yo pregunté cómo iba a ser para que pudieran estas instituciones, incluyendo un órgano como el que es la Asamblea, pudiéramos tener las planillas, incluyendo las 172 de contratos totalmente públicas, cuál iba a ser el seguimiento que se iba a dar. Y creo que la señora está bastante, digo, preparada para asumir este cargo. Todas las preguntas fueron contestadas y nosotros esperamos siempre ser esas personas de apoyo que dentro de la institución puedan darle seguimiento, fiscalización, y que al final todo el mundo está esperando esa parte de transparencia en este gobierno incluso. Sí, y Lantay es ficha clave. Lantay es clave para eso porque así como en el gobierno pasado sirvió para la opacidad, el ideal es que en este gobierno sirva para transparentar las cosas, que ese ha sido por lo menos el discurso tanto del presidente Mulino como de algunos diputados. Totalmente. Hay otros que sí seguirán promoviendo la opacidad. Parte de lo que sí nos comentaba la señora Sheila, y bueno, es una noticia que yo soy parte de esta comisión, yo me pongo a investigar absolutamente todo, y parte de lo que comentaba el periodo pasado, la directora era que no tenían presupuesto suficiente para poder tener auditores en campo. Entonces sí le preguntaba cómo iba a trabajar con los recursos que tenía o cuáles eran los planes, porque muchas veces yo creo que la parte física sí es importante, pero hoy todo lo que se trabaja es a través de digitalización, así que había que trabajar con lo que tenía, así que fue muy buena su respuesta, así que yo espero que pueda ser muy buen trabajo. Y lo que sucede en la comisión de credenciales siempre es importante, nosotros estamos siempre mandando como notas para saber cuándo vamos a reunirnos, cuando, o sea, tratando de estar muy cerca de que la comisión pueda hacer su trabajo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Alexandra. Se nos acabó el tiempo por esta semana. Si usted sigue en Telemetro Radio SIA con los muchachos del Brunch, y en RPC Televisión, El Gordo y La Flaca. Hasta el lunes. ¡Gracias!